Y hoy, ha venido, ha venido, una gran emoción sin mí. Jesús, lo que fue y todo pasó desde el día que nunca más volvió. Tú quizás no te olvides de mí Pero hoy, el hijo de estar ¡Aquí está fuerte! ¡No te olvides de mi corazón! ¡Póngale, corté, 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 cortito! ¡A un hombre enamorado y un hombre! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡A un hombre enamorado y un hombre enamorado y un hombre! ¡Qué bonito! ¡De treats estar mutationados! ¡A un hombre enamorado y 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 un hombre enamorado! Dice así No te abrís A un señor enamorado Dice así En un ritmo tricón En un ritmo tricón En un ritmo tricón Un minuto para ti No te abrís A un señor enamorado No te abrís No te abrís Bueno qué bonito Muchas gracias Si nos acompaña Cinco años